Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Hola amigos, soy Lita Peso y Isabel Pantoja Peruana y este domingo 11 de septiembre los espero en el mercado de Bomantanga de Fuente Piedra estaremos rindiendo homenaje a Juan Gabriel ya lo saben, este 11 de septiembre en el mercado de Bomantanga un besito, los espero Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir